¿Qué tal Peña? ¿Cómo estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de donde te encuentres o en qué momento estés del día. Vamos a comentar rápidamente, os quiero transmitir cómo he instalado en mi máquina Alfa A6500, la aplicación de Timelapse directamente con cuatro ajustes, dejar la máquina que ya sólo vaya haciendo las fotografías sin tener un cable o ilámbrico, algo que mínimo vale 20 euros, que es un intervalómetro. Voy a poner abajo el enlace mientras os dejo algunas imágenes de mi canal para que crucéis los vídeos por ejemplo que más se ven en mi canal y aquí tenemos lo que estoy ganando este mes de agosto, las visualizaciones que se han hecho, el tiempo, los suscriptores, por aquí ya tenéis todo, podéis crucersear que no tengo ningún problema. Os voy a comentar cómo descargar una aplicación para instalar esa aplicación y otras. Vamos al tema. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es descargarnos esta aplicación que voy a dejar ahí bajo en la descripción el enlace a la página de descarga y nos vamos a la versión V0.17. Una vez dentro de esta página nos tendríamos que ir a 1, 2, 3 y 4. El cuarto enlace PmcaWinV0.17WinExec que es un ejecutable, si fuese un zip lo bajaría el archivo para luego extraerlo y este es ejecutable. Yo me fío, cada cual el que haga bajo su criterio, su forma de hacer las cosas, que lo haga como quiera. Si lo quiere bajar, chequear con un antivirus el archivo y luego instalarlo, me parece perfecto. Yo me fío, entonces lo instalo directamente. Ya lo tengo instalado, pero voy a repetir el proceso y se nos sale una consola. Y aquí ya tenemos que coger la máquina y conectarla con un cable al ordenador. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado y lo voy a obviar, pero no es tan complicado. Una vez aquí tenemos varias opciones. Tenemos para leer la información de la cámara, lo generalmente no va a leer nada porque no está conectada. Y luego la segunda opción es instalar las apps. Y aquí en la primera opción tenemos las diferentes aplicaciones que podemos bajarnos. La última es la que estamos comentando el vídeo, que es la de timelapse. Y yo en esta ocasión me bajé, cuando hice mi descarga, me bajé timelapse y focus bracket, que es para los insectos y demás. Me imagino sabéis lo que es. Y si no lo comentáis, abajo en la descripción y haremos otro vídeo sobre la aplicación, esa aplicación. Y en Time Live no hay que comentar mucho. Digamos que es una especie de intervalómetro, pero en software, dentro de la máquina, que muchas máquinas, bueno, algunas máquinas lo tienen. La Panasonic que tenía anterior, lo tenía. Entonces vamos a la lista de aplicaciones, que es 1, 2, 3 y 4. La cuarta, el cuarto menú. Y aquí vemos, ya que tenemos instalado, focus bracket y timelapse. Y ahí tenemos las opciones, es muy fácil. Le ponemos el tipo que queremos que esté haciendo fotografías. Y el tiempo que hay entre foto y foto, ya está. Y bajo, si no me equivoco, tenemos para poner, quitar el focus automático o quitarlo, ponerlo y hay varias opciones más. Pero yo creo que lo mejor es hacerlo en automático. Quitar todo eso, poner la máquina en nuestra configuración y darle simplemente al tiempo y al espacio entre fotografías. Bueno, Peña, espero que os sirva y cualquier cosilla me lo comento debajo. ¡Fuerza! ¡Hasta luego! ¡Un fuerte abrazo! ¡Suscríbete al canal! Gracias.